Encuentros de negocios, exposición industrial, conferencias y talleres habrá en el 17º encuentro de enlaces productivos al que asistirán empresas de Nuevo León, Yucatán, Texas y Coahuila. Una empresa de la localidad quiere visitar a estas 35 empresas. Tenemos 12 conferencias, tenemos 8 talleres, tenemos 4 simuladores de negocios que buscamos que también los emprendedores, los empresarios tengan complemento ya que vienen a visitar nuestras instalaciones, nuestra expo. El año pasado tuvimos poco más de 6,700 visitantes. Estamos invitando a las universidades, a las escuelas técnicas también para que los muchachos que tienen una idea y quieran llevarla a la práctica lo hagan a través de un simulador. El evento será del 4 al 6 de octubre en el Centro de Convenciones de Canacintra, Saltillo. Un evento que apoyamos muchísimo, que promovemos a través de la Secretaría, que acompañamos a Canacintra en este evento donde el objetivo es crear esa cadena de proveeduría que tanta falta hace en los sectores que tenemos en el Estado. Y creo que muchas de las empresas, como lo dice Jaime, es la oportunidad de que puedan acceder o tener estas reuniones de negocios con las grandes empresas. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.